Fueron tantas vueltas de reloj Llenando nuestro aliento desde el balcón Ganando la batalla, perdiendo la distancia entre tú y yo Fueron tantas noches sin dormir Canciones incompletas que no pude escribir Buscando una respuesta bajo esta tormenta que me alejo de ti Déjame perderme entre tus brazos al volvarte a ver Abrázame, que fueron tantas lunas Sin poderlo hacer, sin poder Sin poderlo hacer Se romperán todas las puertas que tuvimos que cerrar Se rendirán cada pared en esta oscura habitación Y cada vuelta de nuestro reloj Que consumió esta prisión Quedó grabada a fuego En nuestro corazón Muero tantos días sin sentir El ruido en las aceras Solo aplausos para ti Las calles tan vacías Despiertan cada día Con ganas de vivir Con ganas de vivir Déjame Perderme entre tus brazos al volverte a ver Abrázame Que fueron tantas lunas Que fueron tantas lunas Sin poderlo hacer Sin poder Sin poder Sin poderlo hacer Se romperán Se romperán Todas las puertas que tuvimos que cerrar Se romperán todas las puertas que tuvimos que cerrar Se rendirán cada pared en esta oscura habitación Y cada vuelta de nuestro reloj Que consumió esta prisión Quedó grabada a fuego En nuestro corazón Que no grabada a fuego En nuestro corazón En nuestro corazón